bueno señores hemos regresado una vez más a cof al estar y en esta ocasión quien les habló a su servidor cof parker ayer me pasó algo yo dije voy a llevar la mazmorra infernal que vieron que yo subí un vídeo de 30 y pico minutos casi 20 28 29 casi 30 minutos pasando la mazmorra infernal de 37 a 38 le iba a pasar 38 39 y me quedé estancado porque quería llegar a 40 en los elementos verdes al usar un fez que era de line que estaba en level 5 y amazaki y el ninja como ellos son dorados no podía porque tan mal equipado no tienen piedra de impresión de las mejores y aparte de eso no tienen la cápsula de ataque salud y defensa entonces me empezó a hacer dificultad me atrasé ahí solté su je me falta un elemento verde y lleva un fe ya tengo cápsula lo llevo en level 4 sacrifique memoria para llevar a capturar level 4 y se dos cupones de eso de colaboración y me acordé que amacusa de samuray chado que se me había olvidado hasta que lo tenía amacusa de samuray chado es elemento verde tipo defensivo y yo hoy en dorado y es buenísimo la jiden de él se hace con pocas barras yo cuando salió el evento samuray chado no entendía ni siquiera lo de los banners saqué o que yo te lo daban y amacusa lo llega a sacar en una torre de puntuación que al final al final arriba la torre estaba amacusa y le saqué la jiden logré sacar la jiden del amo a ver la jida aquí está yo creo que ni siquiera le he peleado y entonces nunca lo usé amacusa yo prácticamente lo deje intacto entonces qué pasa al yo tener amacusa ya tengo captura fase 4 a the line en 5 que son los verdes uno equilibrado el otro es ofensivo tengo a amacusa solamente tengo que llenarle los núcleos y aquí lo estoy terminando el level ya conseguí como es que se llama se me va el nombre este el núcleo arco iris hexagonal ahí funciona un par de núcleos para hacer ese núcleo arco iris hexagonal que es la que se necesita para le verían las últimas habilidades amacusa ok esta no es tan importante su habilidad si el refleja daño aumenta 5 pues se me acabó voy a fabricar un par más eso gasta oro tengo 3 millones estoy bien y vamos a gastar más núcleos de los normales vamos a hacer 10 más ok ahí está fabricado 10 vamos para afuera de ahora dentro un rato vamos a meter la más amacusa en la batalla a ver qué hora de con ese personaje a mí se me había olvidado que yo no tenía y la colaboración del samuray chau yo nunca la toqué porque el centro de atracción de la colaboración de samuray chau era amacusa perdón era jenjuro y aomaru y yo nunca lo saqué ok tengo que hacer memorias memorias verdes combinar memoria de la verde además si tengo no tengo ok combinar no vamos a cupón de dimensión tengo que sacrificar de aquí de las que tengo de la verde soy que necesito miércoles me la pusieron difícil vamos a sacrificar esta maíz 3 4 5 6 sí porque ese ss yo yo no lo voy a usar esa maíz al estar tampoco eso es mentira que yo hice esa maíz así que sacrificados han sido a propulsar mail y también hay tamale otro elemento verde 2 de vanessa del país de la maravilla y nada más tengo esa miren 3 de lady billy 2 son 6 y 1 quedaría en fase 2 de la macusa pero no me conviene a ver esa mail y en qué faceta está en fase 1 con esas tres no llega no llega esa mail y no llega quedaría en fase 3 estos cuatro memorias a mail y así que no me va a servir ok ok tú 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 está tu momento tío que no puede cenar loco donde está donde está abajo él tiene está por aquí porque en los dorados en los que no están despertados a los dorados la quita primero lo primero como despertarlo fase 1 ok y tenemos que probarlo antes de seguir lo despertando yo a mí me sobran las cápsulas fase 1 tengo que casi 8.000 casi las 9.000 así que no importa 10 de despertar ya imagínense cuánto tiempo tenía macus está en la banca que ni lo había usado por ahí me enteré que salió desde el ese como en el samuray shadow nuevo que está en pc 4 salió de dlc ok vamos a llevarle su time skill o sus habilidades hasta 10 ok y vamos a llevar el nivel de la carta por lo menos a 25 porque no la podemos evolucionar ahí va ok a fase 25 eso no hubiese sido bueno a mí saca a omaru o a jenjuro uno era rojo y el otro era morado y servían para esto de la mazmorra despertar no la voy a poder despertar a llegar a la 30 porque necesito está esto que está aquí pero después lo sacó no importa ya está en 25 su habilidad complementaria están en 10 vamos a probar más excusa primero a ver si vale la pena a la gente haces con toda la barra llena no con poquitas barras porque la giden tiene la insignia que es roja yo creo que él da hemorragia si no me quisiera el de hemorragia y refleja los ataques así que nada vamos a equiparlo 24.000 de punto de combate más la giden que no está toda maximicia ok podría quedar como en 26.000 en total vamos para atrás tu 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 john cena voy a hacer un vídeo más adelante hablando de qué ocurrió con john cena sinceramente qué fue lo que pasó con ese personaje personaje estaba bien pero como que se fue a pique no aquí no lo voy a probar está muy débil tengo que probarlo donde está el tótem no tampoco demasiado débil ese dubio aquí donde está leona déjenme ver leona que yo probé a link también aquí criss venza criss venza leonoro orochi aquí vamos a equiparlo vamos a poner aquí donde está llamas aquí vamos a eliminar llamas aquí de aquí que al final está bien el llamas aquí pero mientras no tenga super armadura por lo menos se la va a beber en esa mazmorra al menos que esté bien equipo y llamas aquí adorado yo no voy a arriesgar a equipar los pocos equipos que tengo de de piedra de impresión que que son los mejores que son los mejores para equiparlo a él no puedo correr ese riesgo donde está aquí está vamos a ponerle quien a ukiyo de striker si ukiyo creo que da bonificación con él tun 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 se tiró que fue y es el acto bonificación ukiyo ukiyo si yo al comienzo le di un uso hasta más no poder a makusa tira mucho muchos poderes todo es poder 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 magia magia pero yo no voy a ser amuradichado así que no puedo hablar específicamente del personaje sí sé como que estaba metido en el cuerpo de de alguien una cosa así los antecedentes cuando yo los leí como que él también tiene cuerpo del hijo de han son una cosa así ahora lo voy a leer ok a makusa tappreti leona orochi ok ok La carabela causa quemadura No hemorragia Ey, esta macusa me puede servir Para derrotar al Rugal Porque causa tres vainas de quemadura O eso fue al azar que me salió eso Es especial la risa Ah, no, causa quemadura Despertar contigo Coño, pero no me jodan Ya no quita nada Es medio lentito Vamos a ver la Jiden Ok Si, esto es como pura magia La macusa Es como si fuera un hechicero Ok, Ukiyo me llena la barra Pero no le quito nada, coño Ve tú, maldita yegua Eso Si, causa el daño de quemadura Valdría la pena equiparlo, miren Creo que sí Creo que con buen equipo Haría buen daño Y con una buena piedra de impresión Esa habilidad me gusta, está pretty Pero el Rugal ese No lo vas a mandar para el aire Ese Rugal tiene hiperarmadura permanente O sea, tú le pegas y él sigue pegando Por eso tiene que llevar un muñeco Que tenga superarmadura obligado Uuuu Vele a pretty Se la vio Se la vio Se la vio Es un kamehameha Como la carabela La carabela de Chansu No Amacusa Rembu Se llama la especial Falló Pero queda a venta Ya te causa treta Tu daño de quemadura De un solo chatazo O sea, yo creo que con la piedra de impresión Bien pretty Este Amacusa Tiene que ser fuerte Porque le decote ¿Qué? 50 y algo O 60 No recuerdo Bien pues Ya para terminarlo Y se fue Para la pokebola Choo Bugatti Apriete 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 Yo lo voy a llevar A fase 4 En este video No Lo voy a hacer Después con calma Vamos a ver Que tan fuerte Me va a salir Esa Amacusa Porque tiene superarmadura Y causa daño De quemadura Que lo pretty Vamos a salir de aquí Vamos a salir de acá Vamos a ver el personaje Quiero leer La historia de Amacusa Que yo me acuerdo Que yo la leí Porque yo hice un video Hace tiempo De ese Amacusa De revisando Las habilidades de Amacusa Pero ya hace rato Con apenas Está empezando En Al Star ¿Dónde está? O sea que yo subo Mucho contenido Eso es lo que pasa también Y a veces los videos Quedan por allá Abajo Botados ¿Dónde está Amacusa? Debería estar aquí ¿Quién está arriba? O el personaje Que estoy usando Ok Está bien Es lo que dice El antecedente Del luchador Antes de Dime Perfil Dice Perfil Perfil Espíritu de Shiro Tokisada Amacusa 1621 Y 1638 Líder de la rebelión De Shimirababa ¿Shim... ¿Qué? Shimabara Perdón Shimabara Líder de la rebelión Shimabara A comienzos del siglo XVII Resucitado Con los poderes Del dios oscuro Ambrosia Para conquistar El mundo moderno Se apoderó Del cuerpo De Shinzo Hattori Hijo de Hanzo Hattori De Hattori Hanzo Momentos Antes de su resurrección O sea que El cuerpo este Que tiene Coño No me jodan El cuerpo este Que tiene Es de Del hijo de Hattori Hanzo No sabía Mucha gente Interesante La 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 anécdota Era Señores Yo Voy a subir Esa Makusa A posiblemente A fase 4 Más adelante De despertar Y lo voy a hacer La mamorra De despertar Que yo la voy a seguir Grabando Y nada señores Su servidor Compartir Nos vemos En un próximo Vídeo No No